Juan y Cate y todo el equipo, vengan, acompañenme, vamos a correr la valla y nos metemos en el set de Enjoy Live Studio, esta productora cordobesa de streaming, que es la nueva era del entretenimiento, los shows virtuales, y hoy vamos a conocer cómo es la maquinaria detrás, técnicamente cómo se hace un show via streaming, vengan, acompañenme que nos vamos a meter bien adentro. Y acá estamos en un estudio de televisión, igual que ustedes allá en Buenos Aires, en la TV pública, les muestro, este es el detrás de cámara, el lado B, acá el cámara, confirman un HD, última tecnología, acá que vemos lo que ven los artistas, los shows, los que está saliendo al aire, los que está viendo la gente en su casa, esto se llama teleprompter, ahí suele ser como una especie de machete, si vos te olvidás de alguna letra, algún texto, eso es como el machete y la ayuda de memoria para todos. Y miren lo que es esto, toda la parrilla de luces, está lleno de cables, lleno de cosas, y hasta tenemos acá un disco variable, que tranquilamente se puede armar el balongo, y les seguimos mostrando, ahora nos vamos para el control, para mostrar toda la parte técnica de este streaming, vengan. Y estamos en los pasillos de la productora, y ahora nos vamos a meter a la parte del control de producción, que es de donde se dirigen todas las cámaras, ahí estamos, control y producción, vengan conmigo, espero que no me echen. Bueno, estamos acá, acá tenemos al director de cámaras, desde acá se dirigen, y se manejan todas las cámaras que están abajo en el estudio que recién vimos. El tallerazo es una propuesta de los medios de comunicación del club, en alianza con el DOI, para ofrecerle a todos los socios y todas las socias que han tenido su cuota al día, en este difícil momento de la pandemia, para generar un espacio de encuentro. Un espacio de encuentro en donde pongamos en común la pasión y el amor por los colores. Y de ese modo, el tallerazo te cuenta la intimidad del plantel, bien desde adentro, como en un gantelista. La nueva modalidad ha llegado para quedarse, no existe más durante esta época de pandemia, la gente asistiendo a esos vivos, sino que ahora asisten desde su casa al vivo. Para nosotros, estando desde Roma, es como sentirnos en casa, estar cerca del equipo, esperamos próximamente un otro streaming, no vemos la hora. Muchísimas, muchísimas gracias desde Roma.